A medida que se acercan los días grandes de diciembre, el INDEC ha observado que muchos precios tienden a subir. Es por ello que recomiendan no esperar al último minuto y adquirir con tiempo lo necesario para las celebraciones en familia. Esta es la época de la época alta, donde a partir del 15 de diciembre ya comienzan las fiestas más de cerca del 24-31. Por eso nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor planteamos, uno, comprar las cosas antes del tiempo. Estoy hablando del arroz, de las cosas que puede almacenar, de las cosas que puede almacenar, ¿verdad? Y las compras de ahorita, lo que es el pitipuá, lo que es todo lo que le echas a las personas que hacen una cena navideña. Y el perecedero comprarlo dos días antes del día de... ¿Qué ha sucedido? Que el día de... Otra importante recomendación es revisar la fecha de vencimiento de los productos que se compran. Precisamente las instituciones de defensa de los consumidores ejecutan esta labor durante estos días. Asimismo, el INDEC y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio brindaron el informe del comportamiento de precio de los principales productos de la canasta básica. Detallando que 11 productos mantienen su precio como arroz 80-20, azúcar, maíz blanco, posta de res, pollo entero, pierna de pollo, pechuga, posta de cerdo, huevo grande y cebolla. Los seis productos que bajaron de precio son... De igual forma, estas organizaciones señalan como algo positivo para esta época que se mantenga congelado el precio del gas butano y combustible en sus diferentes presentaciones. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.